Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, soy Callgamer05, estamos en un nuevo video de Fortnite Bueno y te lo hacemos en un nuevo Fortnite, pero antes chicos quería enseñarles el momento que pues estoy enviando la skin que ganó este chico El que di el ganador el día martes más o menos, lo que pasa es que hasta anoche se la pude enviar Por el tema de que pues tiene que esperar dos días para enviar el regalo, yo les cogí esta skin Yo se la estuve enviando el día de anoche, le estuve enviando un mensajito, entonces así va a ser la forma Cada domingo, este domingo yo voy a seleccionar otro ganador como ya les enseñé Y obviamente pues le estaré enviando, este proceso lo haré cada semana, entonces para que los que compartan el código durante la semana Bueno y obviamente pues aquí tienen la captura de cuando les llegó el regalo, esto me lo envió él Obviamente pues con mi mensaje, todo para que todo sea legal y que ustedes vean que todo lo que se sortea aquí obviamente es verídico Entonces ahí les dejo el dato chicos y no olviden compartir el código semanalmente para que puedan entrar en sorteo de una skin Bueno, entonces chicos los dejo con el forbite Bueno chicos hoy tenemos dos forbites, tenemos digamos que uno por los desafíos, literalmente Tenemos el forbite 15 que se otorga por completar 6 desafíos de la semana 9 Y tendríamos el número 18 que se desbloquearía diario, que sería se encuentra en algún lugar entre centro comercial colosal y socavón soterrado Bueno, entonces vamos a ir directamente a la ubicación, no tiene ningún tipo de pierde Como ven chicos ya estoy a un nivel del nivel 100, ya voy a desbloquear todo el pase de batalla Recordarles que el código en la tienda es ColgamerYT para que puedan entrar en sorteo de una skin semanal y porque no también en mejores sorteos de mayor número de pagos Bueno, entonces chicos voy a ir con la ubicación Bueno, como ven chicos la ubicación sería esta, también tenemos noticias acerca del robot Voy a tratar de hacer un poquito, un vídeo más tardecito explicando acerca lo del robot Pero también voy a traer la pantalla de carga de la semana 9 y la estrella donde se encuentra, vale Porque esta semana también tenemos estrella de batalla, vale O bueno, en este caso ya no creo que yo tenga estrella porque ya bloquearía todo el pase de batalla, la verdad ahí sí no sé cómo sería Pero bueno, vamos a traer el Forbite, lo importante es que no está cayendo mucha gente, pensé que me mataba Y el Forbite lo tendríamos aquí a la esquinita y lo cogeríamos rapidito Bueno, con este ya tendría que, pues creo que casi el 83, con el otro 84, bueno no sé, voy más o menos, voy muy bien Entonces chicos, anímense a compartir, anímense a usar el código en la tienda para que traigamos más sorteos Como les dije tengo pensado a final de temporada traer un sorteo de 5000 Pero depende del apoyo de ustedes, vete de aquí crack porque no te va a reventar Entonces nada chicos, no siento más, no me complico más, espero les haya servido y espero que compartan y dejen su like Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao